En la influencia en contra de la comercialización de estupefacientes en el ataque frontal que se desarrolla en pro de combatir los delitos que generan la venta de sustancias ilícitas integrantes de la seccional de investigación criminal adscritas al municipio de Bosquebradas a través de dos diligencias de registro de allanamiento adelantadas en el barrio Guadalito del municipio industrial de Colombia, realizamos la captura de dos hombres de 22 y 25 años de edad naturales de los estados de Guarico y Loreto del vecino país de Venezuela. A estos dos sujetos conocidos como el Beneco y Loreto, en el procedimiento se le incauta más de 1.120 dosis de heroína, 3.500 dosis de bazuco, 3 equipos terminales móviles y dinero en efectivo. Este resultado permite la contención, el actual delictivo de la venta y comercialización de sustancias estupefacientes en este sector del municipio industrial. A su vez, se ha logrado obtener información valiosa, donde permite establecer que al parecer los hoy capturados lideraban la venta de heroína, por lo cual es un golpe contundente en contra de los grupos delincuenciales que comercializan este tipo de sustancia. Posterior a las audiencias realizadas, no aceptaron los cargos y fueron cobijados con medida de detención intramural. Dios y patria, es un honor ser policía. Dios y patria, es un honor ser policía. Dios y patria, es un honor ser policía.